Hola a todo el mundo, aquí estamos de nuevo en Attila Total War en la campaña con el Imperio Romano de Oriente donde estamos avanzando notablemente contra los asanidas los asanidas que tienen rango de fuerza 4 que yo creo que este rango de fuerza 4 es porque se le debe sumar el de los vasallos porque ellos están muy pero que muy débiles entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? pues vamos a probar a ver de estos dos ejércitos este está 20 de 20 y este 19 vale, vamos a poner este ejército atacar a este a ver cuánto da me da ganando pues vamos a conquistar cuantas menos zonas les queden mejor vale, se me queda el ejército hecho polvo pero yo le hago uno ocupar y me quedo tan feliz esto lo elimino esto lo mantengo y esto lo debería de mantener también porque después esto se puede convertir a mi finca de gobernador quizás vamos a verlo no, esto no, esto ah no, a un auditorio pero bueno, es igual me conviene mantenerlo y la urbe esta la vamos a destruir vale con esto aquí tengo suficiente para defenderme al menos de un primer ataque y con este otro ejército pues vamos a ir a por esta otra ciudad y en el siguiente turno pues si no me encuentro con oposición sasanida a por las siguientes o sea, sin piedad ah, no puedo con este tengo que hacerlo a la antigua, digamos a no ser que haga esto así si, ¿no? pues venga, inequilibrado conquistamos aquí el problema es que me está subiendo la corrupción con tanta conquista pero bueno y una ocupación al canto ¿veis? cada vez tengo menos dinero o sea, menos ingresos manteniendo los mismos ejércitos y es por el simple motivo de que me aumenta la corrupción porque tengo demasiadas demasiadas regiones ellos tienen 46 ¿y yo cuántas? a ver 47 o sea que ya debería ser prácticamente más fuerte que el imperio romano occidente bueno, en el siguiente turno conquistamos estas dos o quizás esta de aquí abajo vamos, con los sasanidas les queda nadie menos quizás les interese una paz ¿no? ¿sabes que siempre me interese una paz? ¿sabes que siempre me interese una paz? ¿sabes que siempre me interese una paz? si son armas que quieras hablé con mi mayor don no quieres en tiempo nadie quiere paz ¿y estos de aquí arriba? ¿son también un estado clientelar? ¿o...? a ver nadie quiere comerse conmigo pero si te pago un poquitín un poquitín solo ¿eh? por 1300 me aceptan una paz los de Arran ¿sabes que os digo? que no ¿y Armenia? ¿sigue estando ahí? o sea que tienen un ejército para aquí atrás bueno igual por eso no los podía subyugar es que no lo entiendo porque a estos sí que puedes subyugarlos entonces pues no sé no sé lo que pasa aquí y esto esto se debería ganar pero vamos clarísimamente pero me lo da como que no así que tal como había dicho antes vamos a mover este ejército vamos a traer hasta aquí y en el siguiente turno lo usamos de refuerzo y entonces segurísimo que se gana no sé tampoco dónde está el ejército de estos que bueno en teoría solo tienen un un territorio pero ni así están dando un por saco que no os lo lleváis a imaginar ¿de aquí ya he puesto destruir edificios? no, ¿no? ¡ah! venga esto hay que destruirlos esto también y esto también no me interesan más más espías en esta zona todo esto que se destruirá me va a dar unos ingresos que me van a servir para continuar en mi avance aún y así aún y así quizás valdrá la pena en el próximo turno ver qué mercenarios puedo reclutar porque esto está un poco tocado pues nada pasaremos de turno ahí está el imperio esa sanidad con sus espías y sus puñetas aquí tienen otro espía por mi otro espía ahí ya ha desaparecido uno, ¿no? ahí tiene un ejército ¡uh! ese ejército no lo había visto es el que tenían escondido en algún sitio pero voy a tener que tirar para atrás este que acaba de conquistar esta ciudad o quizás el de abajo a la derecha sería mejor depende de lo que tengan porque no estoy seguro de cuánto tienen ¡holo! contra esos si te lanzas ¡eh! ¡mierda! eso ha sido totalmente inesperado vamos a ver acción restruida a los ruxolanos de Belén y Medina de Armenia en Palestina vale bueno, toda esta gente está muy bien vale, vamos a ver este que trae pues un ejército completo y como este se está regenerando pues vamos a traer para atrás a este aquí que quizás también es una tontería me podría traer para atrás los dos y ya está pero vamos a ver primero lo que hay por aquí arriba porque esto es preocupante tenemos aquí los armenios que están bastante tochos vamos a ver qué pasa si los ataco aparte de que me hago baja yo solo que pierdo fuera y no me puedo fortificar pues entonces lo que voy a hacer es ir a saco al ataque vamos a saquear a ver si ahora estos quieren paz genial 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 porque ahora a ver este lo vamos a contratar y aquí vamos a mezclar tropas por ejemplo este con este este con este estos dos entre ellos y este con este y más o menos pues bueno algo hará espero también que los de Lásica ataquen aquí en plan bestia luego estos hasta donde llegan solamente hasta aquí pues como si me lo arrasan me da lo mismo vale siguiente cosa que tenemos pues tenemos a este de aquí que puede reclutar algunos mercenarios así que los vamos a reclutar tenemos a este que está subiendo de nivel y que le vamos a poner defensa pues a este lo avanzamos hasta aquí para que haga de refuerzo y reconquistaremos esta ciudad no lo quiero hacer vasallo a este ya porque se me ha puesto una zona mía naturalmente veis aquí lo podría subyugar pero no lo ocupamos entonces aquí pues bueno vamos a tener cierta inestabilidad durante unos turnos pero no pasa nada entonces aquí tenemos otro problema más que montón de problemas por dios pesados llegan a ser y es que este me va a atacar vale pues como este no llega y aquí sí vamos a ver tenemos a este que llega hasta aquí arriba pues bueno rezaremos para que no me ataquen al general en sí sino a la ciudad en caso de que lo hagan orden público en la provincia local coste de reclutamiento de mercenarios y más tres unidades reclutadas la verdad es que este ejército aquí no me lo esperaba pero aún así nada me impide conquistar esto ¿no? atropatena seguirá sin querer comercio por favor si 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 a ver aquí el problema que tendría si conquisto esto ya bueno no sé exactamente que problema tendría la verdad vamos a verlo eh que aquí sufro bajas y aquí tiene un ejército buah esto está súper bestia no vamos a dejarlo así y me reabastezco tan tranquilamente no sé ni por qué he reparado esto sinceramente pero bueno ya está bien sinceramente también está bien no 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 está mal del todo de hecho lo que he hecho hoy bueno vamos a traer a este aquí para defender esta fortaleza de este ejército de levas del desierto que son de los mazún claro ya tardaban mucho en venir estos de aquí abajo los asánidas yo lo que no entiendo es eso ¿por qué no les baja el rango de fuerza? ¿quién es el número 5? vamos a ordenar esto el 3 son estos los 5 son los glutungos que están en guerra ¿con quién? con Abhasia los glutungos con los 1 se deben llevar mal ¿no? porque les han roto el tratado de de vasallo estos ¿qué pasa? a versión religiosa ataques contra ran sí claro si me atacan ellos ¿qué queréis que os diga? los francos estos están bien y nadie quiere comercio conmigo porque no tengo nada que darles es un punto importante la verdad porque por ejemplo a ver esto esto se está mejorando wow con 1700 no yo tengo por aquí cosas como por ejemplo esto que no tengo puesto el depósito de plomo y pues eso en dos turnos daría de sí oh tarifas comerciales a toda la facción eso me vendría muy bien cuatro turnos pero me da una putada en el orden público ahí muy bestia como me está subiendo la corrupción madre mía madre mía que dolor vale aquí necesito también uno de mármol claro es que todas estas cosas luego dan ingresos por comercio y no las estoy explotando ¿qué más tenemos? tenemos aquí este depósito de plomo que de momento no lo mejoro pero bueno en tarso 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 ¿veis? en tarso no tengo puesto el tema de de las olivas que también me iría muy bien entonces podría mejorar esto de nueve a trece son cuatro a ver de comida vamos bien aquí sí señor elimino esto y aquí pondré lo de las olivas en esa hay que repararla un tiro está bien aquí también lo construí aquí no tengo lo del oro podría poner que quite un poquitín de oro en público yo creo que sí que me compensa esto y vale pues ya está ahora ya me empieza a doler no tener esta pero bueno igual que me doler no tener esta que mal voy a sufrir bajas aquí por por tonterías y estos van a morir yo creo que a manos de la cica ya mismo vamos a ver incluso estos que tal se llevan con armenia ni mis tosos empeorando la puerta está abierta para ti pero si deseas ir a más del jardín dentro habla molaría que se unieran a esa guerra pero bueno avanzaremos de turno mi espía este no le he hecho nada no lo estoy haciendo hacer nada y ahí arriba a la derecha me están saqueando no porque el imperio se ha ido moviendo ahí sus sacerdotes no sé para qué y aquí me presentan batalla pero yo creo que esto lo puedo ganar ¿no? vamos al ataque bueno de hecho no sé cuánto llevamos de capítulo bueno da igual intentaremos hacerla rápida pero la verdad es que es lo mejor que me podía pasar que me ataquen de esta manera porque además esta es ciudad amurallada no no esta no es amurallada esta es esta es de las cutres además de las cutres que tienen la puerta de atrás esa que es horrible porque te cuelan todo en esa puerta de atrás pero bueno no pasa nada además tengo mucho proyectil eso me puede venir muy bien sí señor no sé yo creo que esta la puedo ganar aunque aunque mis tropas estén algo tocadas vamos allá a ver por dónde vienen por estos dos lados ¿no? vale entonces vamos ostras vamos a colocar aquí una barricada con no por una legio la vez están así sino por una de estos estos solo parten entonces aquí voy a necesitar al menos dos unidades de lanceros bien puestecitas vale vale ¿qué más tenemos? también podía proteger este punto de hecho vamos a quitar este y vamos a proteger este mejor que yo creo que me va a ser más útil entonces aquí vamos a ir agrupando aquellos que ya voy teniendo colocados en su sitio por ejemplo a ver este y este que están bastante bien los vamos a traer aquí que más tenemos este general que hace defensa cuerpo a cuerpo primero vamos a poner en testudo aquí un poquito más atrás entonces aquí para estas legios darles algo de refuerzo o más bien que las legios en sí sean el refuerzo y no la línea de combate principal a ver me quedan solamente tres unidades por colocar entonces vamos a dejar una de estas aquí así y estas dos las dejaré aquí y ya decidiré hacia donde las muevo entonces ¿qué más tenemos? ¿qué diferencia hay entre estos y estos? que estos sirven para perseguir bueno para para luchar un poquito cuerpo a cuerpo y aguantarían algo vale de momento vamos a poner estos aquí no de hecho estos los voy a dejar aquí de espalda y vamos a usar al principio los honderos ¿por qué? pues porque me voy a guardar a todos esos arqueros vamos a poner así vale y tengo dos fuera y de hecho vamos a quitar incluso a estos honderos los voy a poner un poquito más atrás de todas formas los dejo en el mismo hueco voy a poner estos así me dejo estos atrás porque voy a usar su disparo silbante más adelante para hacer que se rindan tropas pero antes de hacer que se rindan tropas pues tengo que me lo tengo que currar eso vale luego el otro tema son estas catapultas que las voy a tener aquí con esto puesto y con esto puesto pero sin el disparo activado ya lo activaré yo y atacaré quien yo vea necesario atacar también estos de aquí los vamos a dejar aquí detrás y ya si eso cuando esté todo formado una melee pues doy la vuelta con la caballería y los uso para hacer cargas por las bandas ahora vamos al ataque me está tomando mucho tiempo solamente la preparación de esto pero bueno yo creo que va a salir bien esta batalla y nos va a permitir ahorrarnos un turno un turno en avanzar contra los asanidas ahí ahí venga que vayan muriendo reos armenios que son muy buenos estos lanceros pero bueno los escaramuzadores también hacen muchísimo daño ¿hacia este lado están viniendo? parece ser que sí por lo tanto no lo que voy a poner así vale a ver se han metido a melee aquí también momento en el que tengo que sacar ya la caballería porque aquí se ha formado una melee bastante bestia y solo tengo dos unidades tocadas para para paliar esto pero ahí está su general con lo cual es una melee muy importante aquí tenemos a los escaramuzadores haciendo muchísimas bajas y de hecho en general ¿qué más tenemos aquí? no en general lo vamos a dejar aquí porque estos guerreros armenios son muy peligrosos estos que no se gastan en la munición todavía porque no hay falta wow madre mía vale vamos a ponerle a esto disparo incendiario para que vaya por estos aquí y de hecho los voy a poner aquí detrás estos los voy a hacer cargar contra esos de ahí estos los voy a hacer así y de hecho estos los debería hacer ir contra sus honderos estos catafractos son muy bestias ¿no? estos que atacan o no atacan ¿dónde están sus flechas? vaya mierda disparos madre mía es que os digo que voy a girar a esto no puede seguir no puede seguir disparando bueno este frente más o menos aguanta lo único que no ha aguantado es esto contra los catafractos tampoco esperaba que se dieran la vuelta en el último momento pero bueno ahí 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 darles caña darles caña persíguelos hombre no me seas tonto vale esto lo vamos a retirar esto lo vamos a activar el disparo y lo vamos a meter aquí así muy bien pues toda esta gente que se va quedando sin a ver tú a por el general así de claro te lo digo toda esta gente que se va quedando sin munición pues los iremos metiendo a melee aunque no sé si realmente compensa no este realmente no compensa pero lo vamos a meter aquí así vale y me voy a traer aquí a esta otra caballería que también la podría meter aquí pero no, no, no esto está muy bien controlado vamos a poner aquí mal defensa y estoy por tirar aquí un proyectil vamos a intentarlo toma a ver si me sale igual de bien el segundo y luego ya le debo parar no, vamos a parar ya hay que atacar a este y este se tiene que meter aquí contra este canceo no, no, no contra el general contra el general a ver estos que tal si los meto ahí detrás vale, párate ahora le voy a hacer una carga y no quiero agarrarme a mi mismo y por dios que se carguen ya su general si es que me voy a cargar su ejército entero antes de matar a su general estos de aquí están aguantando bastante bien la verdad y estos pues tendrán que disparar aquí no sé qué tanta armadura tienen bastante pero bueno algo debería ser el disparo incendiario este está bastante bien vamos a hacer ahora un disparo silvante aquí a ver alguno que no esté en testudo ahora vamos a seguir con disparo incendiario a por su general vamos a buscaramuza estos que se rindan ya ¿no? aquí es que toda esta gente hay que perseguirla que ahora vuelven fijo, fijo porque ahí hay más o sea que vamos a ponerle disparo pesado que esta gente son de de muy buena armadura y ahí tenemos ¿veis? gente volviendo y no le he matado a su general todavía los catafractos no se rinden pero vamos de ninguna manera vale estos ya se han rendido su general también pero sigue sin estar totalmente eliminado ahora 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 vale pues vamos a hacer aquí un poco de disparo incendiario y ya eso se termina y lo que yo había pensado hacer que era meterle jardín disparo silvante y ya está vale tú persigue y tú también persigue no los catafractos no porque no los vas a pillar pero los guerreros con lanzas este también cuerpo a cuerpo sin disparar y sin modo escaramuza persigue a toda esta gente se están escapando muchísimos entonces ¿qué vamos a hacer? lo vamos a hacer aquí cambio de proyectiles esto lo vamos a hacer perseguir aquellos de allí no se rinden parece ser pero bueno hay mucha gente que se ha rendido ya vale ya se han rendido del todo pues eso a lo que toca que es perseguir pues estos a ver si llegan por aquellos de allí no creo pero si llegaran estaría bien vale vale teníamos también por allí gente persiguiendo nada es igual ese ya casi está bueno pues los ha pillado vamos a ver que pille también aquellos 32 de estos han quedado 10 que son muy pocos 10 y de aquí ¿cuántos quedan? 30 y pico no 30 y pico tienen que morir más hay que pillar aquellos escaramuzadores persos lo que pasa es que por eso no voy a llegar vamos a intentar retener al menos a estos pero poderlos pillar más tarde no mato ninguno este se ha quedado pillado ya elimina esos 8 ¿qué más hay? vale los armenios 6 y esto pues poco a poco van haciendo que vengan aquí ayudan estos porque van muy lentos y aquí nada esos son nada y menos que se estén parados ah sí a ver aquí 8 muy bien ahí quedan muchísimos bueno pues este no sé si los pillarán pero hay que eliminar tantos como sean posibles de aquí ya se han ido bueno pues ya está se me ha escapado una de arqueros una de estas y una de lanzas bueno no está nada mal ¿no? 282 bajas contra 2235 victoria heroica yo creo que ha quedado bastante bien esta batalla y además se ha alargado capítulo lo suyo pero bueno de vez en cuando un capítulo largo también está bien vale le ha sobrado esto 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 y esto ni más ni menos creo que me esperaba rebastecemos tropas encima yo creo que vamos a estar muchísimo mejor que ellos y nos va a permitir lanzarnos al ataque a no ser que me hagan alguna otra guardada ahora durante este turno porque ahora hasta que pueda guardar la partida puede pasar de todo se han guardado se han resguardado aquí dentro aquí tengo los demás azul y aquí que tengo a esto ah que me han salido rebeldes pues si te ayudo en equilibrado eso es que he ganado yo ¿no? porque no sé quien era quien si victoria decisiva pues muy bien muchas gracias oye por eliminarme ahí la rebelión se les han vuelto a escapar los armenios pero que clase de locura es esta y aquí tenemos a este otro ejército que no sé que va a pasar con ellos armenia rebelión palestina rebelión enemigo muerto combate ciudad de gente estil desgaste por de infección asunto de estado ahora miraremos asunto de estado hola ¿y estos que son? rebeldes de judea ¿qué me estás contando? bueno vale pues nada espero que os haya gustado el capítulo si es así like comentad y suscribiros nos vemos en el próximo capítulo